Muy buenas amigos, yo soy Simón, esto es SS Conexión y os traemos una grandiosa noticia y es que existe una empresa, bueno, empresa es llamarle mucho, más bien una estafa que se llama Qualian, de la que venimos hablando hace mucho, mucho tiempo y nos encontramos con que esta empresa, mirad si buscamos SS Conexión Qualian, tenemos pero un montón de vídeos, ya sabéis que ahora estamos intentando bajar una marcha con el tema de las estafas mira, Qualian, quiebra de Qualian hace 3 meses, Qualian rentabilidad negativa hace un mes toda la verdad sobre Qualian hace 10 meses, hace 8 meses, hace 5 meses, hace 2 meses bueno, pues esta compañía ya, mira, lo podemos ordenar por antigüedad, por fecha de subida empezamos hace 10 meses con este vídeo sobre Min Capital y este toda la verdad sobre Qualian hace 10 meses son vídeos que la verdad han funcionado bastante bien, vale, y nos han dado muchas visitas como os digo, pero la verdad es que ahora mismo pensando en términos del canal ya no buscamos quizás esas visitas fáciles, pero que no aportan tanto a la comunidad, sino estamos intentando hacer unos vídeos de mayor calidad y en los que aportemos cierto valor añadido de temas que nosotros denominamos que sean un poquito más formativos, pero es que claro hoy han admitido a trámite en la audiencia nacional que ayer lo subió una persona a Foro Estafas y lo tuve que borrar por el tema de los datos personales pero os puedo comentar que adjuntaron un pantallazo en el que se veía como la audiencia nacional había admitido a trámite una denuncia contra Qualian en la que salían ahí mencionados los líderes y responsables de Qualian de acuerdo, entonces, ¿a quién son a los que se está mencionando en esa denuncia? pues por lo menos, yo lo vi por encima, por lo menos al Tello que ya sabéis quién es todos y si no os lo enseño Tello, Qualian este de aquí, que fue el que empezó al principio de todo luego David Ruiz de León, que es el CEO actual que es este de aquí y luego Manuel Hermosilla que, en este caso, Javier Hermosilla Javier Hermosilla que, a ver, Hermosilla Kuairian voy a poner Hermosilla Javier Hermosilla Kuairian que es este de aquí, ¿vale? o este de aquí entonces, los tres están imputados en la audiencia nacional que no es poco o sea que se anticipa que las demandas van a ser un montón aquí en Foro de Estafas os pone un bufete de abogados lo que necesitáis para denunciar en la policía y que es totalmente gratis ¿vale? aquí lo pone que debes aportar en tu denuncia en la policía y te prepara toda la información que deberías de aportar y para el que prefiera tener un bufete de abogados existen muchos como sabéis, en Foro de Estafas colaboramos con un abogado al que le podemos pasar vuestro caso que ya lleva varias demandas de Kuairian nosotros no ganamos ninguna comisión simplemente le hacemos el favor y él nos ayuda con Foro de Estafas siempre que Silvia y yo tenemos alguna duda o ahora que nos han llegado un par de denuncias pues él a cambio nos lleva a nuestros casos y no nos cobra nada ese es el único acuerdo que tenemos con el abogado y lo único que vamos a hacer es rebotar vuestro email prácticamente sin leerlo, ¿vale? en el que tenéis que ponernos vuestros datos de contacto lo rebotaremos al abogado y os pondremos copia en ese rebote ya directamente, ¿vale? con lo cual no hace falta ni que habléis con nosotros sino aquí tenéis a Lucas y asociados en el foro y creo que hay algún bufete más por ahí también que se está especializando en el tema de estas demandas de Arbystar, de Kuairian y de todo esto, ¿vale? no decimos que elijáis el nuestro ni mucho menos pero siempre os decimos que lo recomendable si os ha pasado esto es que denunciéis entonces nosotros, como siempre no vamos a decir que estamos contentos porque nos sabe muy mal por la gente que ha perdido, que ahora ya asume o que en los próximos días asumirá que ha perdido su dinero pero sí, evidentemente estamos contentos porque se ha confirmado algo que nosotros hemos dicho hasta la saciedad y por lo que se nos ha criticado mucho, ¿de acuerdo? pero mucho, mucho hemos recibido mucho hate por decir la verdad y nosotros lo único que intentábamos era salvar y ayudar a la gente a no caer en las garras de estos mafiosos pero bueno como os digo la noticia es muy importante amigos bendiciones muchos comentarios y muchos likes